Estamos con la artista española Ana Mena, la artista del momento y estamos en la previa del lanzamiento de La Razón con Gale. ¿Cómo fue hacer esta colaboración? Pues muy guay, muy bonita la verdad, porque Gale es una artista súper talentosa, muy amiga, muy amiga mía, entonces cuando haces las cosas con amigas, con gente con quien tiene feeling, con quien de verdad colabora porque le gusta y porque quiere, es muy guay. Y creo que esta canción es un temazo, es un temazo pop, yo creo que es un tema con el que todas y todos nos podemos sentir identificados porque creo que, ¿quién no ha vivido una situación así? Y creo que es una canción que te cuenta una historia desde el principio hasta el final, que estás dentro desde la primera frase, que se te queda aquí, o sea que estoy contenta, ojalá le haya gustado mucho. La Razón y no la quiero tener Esa carita de ángel me cegó y yo no veía Las malas intenciones y todo el daño que me haría ¿Y con quién te gustaría hacer colaboración? Porque hiciste con Kea, hiciste con FMK también. Sí, con mucha gente, no te sé decir, un montón. ¿Argentino? ¿Argentina también? Mira, con Tina y con María me gustaría hacer algo. Sí, grosas. Sí. Grosas, me encantaría escuchar ese tema. Y cómo te fue en los premios Platino, teníamos una performance impecable. ¿Por qué elegiste esa canción? Porque amo esa canción, porque es un clásico de mi infancia y de... Bueno, yo creo que de todos, es que todo el mundo conoce esa canción y Rocío siempre ha sido un referente. Es que esa canción, no sé, es como la típica canción romántica que cuando te pasa algo, pues lo... No sé, como que te mueve cosas, ¿no? Dentro. Me encanta ese tema y en esos estilos tan melódicos, quizás de esos años, de otras décadas, yo me siento muy conectada. Me gusta mucho la música de finales de los 70, de... Entonces, no sé, estaba en México. Tenía que hacer algo que los mexicanos un poco también sintieran como suyo y opté por hacer la gata, que es un tema que me encanta. ¿Te gusta México? ¿Vas a hacer shows ahí también? En México sí, volveremos, obvio. Pero la que acabamos de publicar hoy es la del 6 de diciembre aquí en Buenos Aires, en el Niceto. Vamos a estar por primera vez en Argentina en show. Feliz, muy feliz. No te lo puedes perder. ¿Con qué nos vamos a encontrar en ese show en Niceto? Pues mira, vamos a traer el bello dramatur, que es el tour con el que llevo girando en España estos dos años, con el repertorio de este disco, con músicos tocando en vivo, con unos bailarines que son la hostia dándolo todo. Va a haber un... No sé, creo que su parte acústica tiene una parte íntima, tiene una parte para bailar, para llorar, para dedicarle las canciones a tu ex, a tu crash. O sea, creo que es un concierto muy variado y muy divertido. ¿Te gusta la Argentina? ¿Estás cómoda? ¿Pudiste conocer algo? Nada, llegaste hace muy poco igual, ¿no? Un poquito, pero sí, pero lo disfruto muchísimo. Me encanta la gente, me encanta la comida, me encanta el espíritu, cómo viven todos, la pasión con la que lo viven todos. Me gusta mucho. ¿Te viene una story tomando mate? ¿Lo tomás dulce, lo tomás amargo? Lo tomo de ambos, sí. Sí, lo tomo ambos. No me importa tomarlo amargo de repente tampoco, sí. ¿Y has probado otras cosas? ¿Dulce de leche, locro, asado? Locro, he probado el asado, he probado el mate, he probado el... ¿Qué te digo? ¿Cuál más? Los alfajores. Hoy me dieron de probar como unas bolitas de chocolate con frambuesa por dentro, que no me acuerdo bien cómo se llaman. ¿Cómo se llaman, amigo? Franui. Los Franui. Franui también los probé hoy. Todo, todo. ¿Algún lugar favorito? Me gusta probar todas las cosas de todos los sitios, incluso si me fui a Tailandia y todo el día comía bichos, o sea, quiero decir, yo probo todo, todo, todo. De hecho, esta última vez que vine, que fue en enero, tuve la posibilidad de estar con muchos fans en directo, vamos presencialmente, y son muy, muy calurosos, muy de darse. Eso es muy bonito. Se sabían todos. Bueno, yo flipaba. Increíble. El público argentino es muy cálido y así te van a recibir en Niceto. Cuando vengas, recordanos entonces la info para que nadie se lo pierda. Muy bien, pues nada, nos vemos allí en Niceto el día 6 de diciembre con Bellodrama Tour por primera vez en Argentina, que no te lo puedes perder porque va a ser súper especial y las primeras veces no te lo puedes perder, o sea, que va a ser para recordar. Te mando un beso enorme. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.